Chisme, Wendy Guevara, Wendy Guevara parece que está abriendo los ojos sobre el tema de Sergio Mayer, y es que tal como lo dijimos aquí, realmente sí creímos, y lo pueden revisar en los videos, siempre creímos en la versión del chisme que contó Carvajal, Jorge, ¿no? O sea, siempre dijimos, pues no nos suena muy desparatado, y me parece que la historia tiene muchos detalles como para ser inventada, creímos en la nota, ¿no? Aquí lo dijimos. Y mira, el tiempo lo confirmó, resulta que en su momento Jorge dijo, a ver, se pelearon por una firma de contratos, este, Sergio Mayer se indignó porque ella no quiso firmar unos documentos. Sí. ¿Va? Ellos la desmienten a Jorge, ¿no? Ellos, tanto Wendy como Mayer hacen un en vivo en TikTok y lo desmienten. Bueno, pues ahora Wendy, en una entrevista que le dio a Adrián Marcelo, hubo un detrás de cámaras, y en ese detrás de cámaras, porque además esa entrevista, Adrián la pagó, no es una entrevista gratuita. No se la dio gratis la Wendy. ¿Está cobrando las entrevistas? A Adrián sí le cobró. Órale. Y entonces Adrián la pagó, y le grabó un detrás de cámaras, y en ese detrás de cámaras, Wendy le dice claramente, porque es muy claro lo que dice, que van dos veces, dos ocasiones, en que Sergio Mayer le lleva una serie de documentos que firmar, porque le ha estado consiguiendo patrocinios con Amazon, Walmart, varias marcas. Y entonces, en eso, haz de cuenta que le lleva muchos papeles, y pues fírmame todo, ¿no? Ya, en este momento. Y entonces, en medio de los papeles, ha habido dos veces un documento que dice que le cede los derechos de todo lo que haga. ¡No manches! ¡Qué ventajoso! Sí. Eso lo dice Wendy Guevara, ¿eh? No lo dice, lo dice la, lo dice este, la involucrada. ¡Híjole! ¡Sí se maneja eso! O sea, imagínate. Entonces dice, que en dos veces lo ha hecho. Y le sigue abriendo la puerta. Es lo increíble. Es lo increíble. No, 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 no. Yo no haría negocios con alguien así. No, ¿por qué no? O sea, para nada, para nada. La quiere dejar sin nada el des... Ajá. Y tú te acordarás, porque él siempre se maneja con que la historia de José José es una mentira. Ajá. Yo digo que no es mentira. Conociendo ahora todo... O sea, ahora con esta nueva información. A ver, Sergio Mayer tiene todo menos caritativo. Es un hombre, todo lo que me digas, menos un hombre de caridad. Ajá. Entonces, ese dinero que le daba a José José, ¿tú crees que realmente se lo regalaba? No, pues era de José José. Se lo cobraba. ¡Wow! Se lo cobraba. O sea, realmente lo que pasa... Y por eso decían que... Imagínatelo en la política. No, bueno. Sí. Por eso José José, cuando venía a México, le decía a su gente, oigan, háblenle a Sergio a ver si tiene dinerito de las regalías. Ajá. Eso es lo que les decía. Por eso los que conocían o los que estaban trabajando con José José, lo sabían. Porque José José, cada que venía a México, les decía, oigan, pregunten a ver si me da. Y no pedía cuenta, solo pedía una cantidad. O sea, decía, a ver si hay algo. Sí. Y entonces Sergio se lo daba. Entonces, yo sí creo en esa versión. Ajá. Creo que esta nueva declaración de Wendy Guevara es muy interesante, porque me parece que así hay muchos tranzas en el mundo del entretenimiento. Cuidado con lo que firmas a letra chiquita. Dos veces, Jesús. Dice que dos veces lo ha intentado. Pero fíjate que Wendy lo cuenta como si estuviera contando, me gustan las quesadillas. O sea, lo cuenta muy leve. Y la gente en los comentarios, en los videos que subió Adrián. Despierta. Le dice, no, oye. Se quieren pregar. ¿Por qué no? ¿Por qué dice esto con tanta paz? Ajá. Yo estaría alteradísima, le escribe la gente. Yo estaría en shock, ¿no? Híjole, qué madón. Entonces, aquí hay varias notas. La primera. Se confirma la nota por la que lo pelucearon a Jorge, que era verdad, ¿no? Tiene toda la, o sea, ahora sí ya se confirmó. ¿A cuál Jorge? Oscar Baja, no lo acabo de mencionar. Ah. Sí. Entonces, esa ya. Pensé que Jorge Loza o algo. Eso ya está confirmado, ¿no? Ajá. O sea, de que no mintió, que su nota era verídica. Y luego, por otro lado, se confirma también que Sergio, Sergio, es Sergio. Es Sergio. Todos los Sergios son nuestros. Pues ya ves que también. Sergio Andrade, Sergio Mayer, Sergio. El bailado. Hay un rumor de que cuando Bárbara Mori era su representada y esposa, ella le daba todo su dinero, ¿no? O sea, guárdamelo, guárdamelo, guárdamelo. Y el día que le dijo, yo ya no quiero estar contigo y me quiero divorciar. Dame mi dinerito. Dame mi dinero. Le dijo, oye, pues aquí no hay nada, ¿eh? Pero, ¿cómo? Mis protagónicos en TV Azteca, mis obras de teatro, las marcas, las... Aquí no hay nada, mija. Ah, eso es lo que dicen, que Bárbara Mori se fue del matrimonio. No, pues si le tranceó a Bárbara, que puede esperarla, Wendy. Exacto. A ver, dice... ¿Qué es la madre? ¿Su hijo? Aparte, R-I-F-M. Saliendo del anonimato, una duda, ¿quién es el papá de Tomasito? Es que nunca he entendido la dinámica de que... Ay, ¿cuál dinámica? Es mi hijo. Yo como María... ¿Cuál era María la del Bar? Es mi hijo. Es mi hijo. Yo lo parí casi. Ay, Jesús, ahora ya parezco perro. Sí, parezco perro. Sí, ese Jesús es mío. Nada más que su favorito soy yo. Le caes bien. Casi te desmayas, ¿verdad? No estás soportando, panzón. Estás atacado. ¿Por qué? ¿Por qué? Amar es compartir. Te quiero. Por el bien del chamaco. ¿Cómo estaba hace rato? ¿Cómo? ¿Dónde estabas contigo? Aquí, pegado en mi cuello, sentado. Sí.